Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora ¿Qué es esto? ¡Hostia, asegura la zona! Hola ¿De aquí? Sí, de aquí, vale Hola ¿Dónde estoy? Yo he llegado a Cienta Negra en nivel 3 A Cienta Negra, nivel 3 No iba por cintas, o sea, a cierto nivel En plan, los primeros niveles, los primeros cinturones, sí que había cintas En plan, cinturón blanco, una cinta, dos cintas, la tercera cinta, ¿vale? Podías hacer el examen para pasar a blanco, amarillo Porque blanco, amarillo, más lo mismo Una cinta, dos cintas, tres cintas, amarillo Amarillo, una cinta, dos cintas, tres cintas Amarillo, naranja, naranja, verde, verde, azul, azul, marrón, naranja y marrón Estaría guapo verte en una pelea La verdad es que he sido mucho de pelearme, también, es cierto, pero... Recuerda, he sido bastante de pelearme Pero siempre, nunca por, por, por mí mismo En plan, que me he metido yo, no, no Buenas, caramelo Hola Siempre para defender a alguien o etcétera, ¿sabes? Qué buena Voy a salir a por estos, ¿eh? ¿Van a romper esto? Venga, tres, dos, uno ¿Es español? Fue un comomento, puede ser Uno en barrigues, ¿vale? Vale, perfecto Dice, no sé por qué donde yo estaba lo clasificaron así Estoy empezando a dudar del lugar donde estaba O de lo que hace realmente Nice Eso es cierto, dice A mí me decían que cada vez que dabas un grito Tenías que dar como un gritillo ¿A ti igual? Sí, a mí, de hecho Cuando tú acababas el punce ¿Vale? El punce es como Una técnica de exhibición ¿Vale? Puede ser Bueno, da igual Vamos a elegirnos igualmente a Valkyria Cuando tú acabas, digamos De hecho, fíjate, me sé Te voy al primer punce Que es, digamos, el primer El primer punce La primera cata, ¿vale? Para los que hacen karate, judo, etc La primera cata que tienes que saberte ¿Vale? Para pasar del cinturón, ¿vale? Pues cuando tú acabas Tienes que pegar un grito, ¿sabes? En plan, cuando tú acabas ¿Sabes todos los punces? En ese momento sí que me lo sabía Hoy en día te sabría hacer ese caso El primero y el segundo ¿Sabes? Más que nada porque el primero es muy fácil Y tiene de menos Es en plan El primero hacia este lado Segundo Segundo Luego Luego igual No sé si es en montón O sea, no me oscuro Pero sí, como sea, me lo sé Igual me lo veo Bueno, cuando me lo veo una vez Me lo sé de memoria Pero No sé, pero son Fíjate, son cosas que no se olvidan ¿Sabes? ¿Verdad? Vale, ese no va a entrar No se cae tú Se ha quedado ahí buquea y ya Bueno Nosotros decíamos tools Tools Qué raro, ¿no? Esto no sería bueno abrirlo O sea, cerrarlo ¿Vas a hacer el gritillo? No, no, no ¿Qué dices? No, estoy en directo Ando en directillo Perfecto, tío ¿Puedes abrir, lesión? ¿En esa? De hecho, por ejemplo Cuando tú estabas compitiendo Y el tema de pegar un grito O sea, el tema de pegar un grito No es nada De hecho El tema de pegar un grito Es bueno Porque tú ten en cuenta Que tú cuando gritas O cuando O sea, tú al mismo Gritas Y tú al que tienes Antes lo asustas Sabes, en plan Tú pegar un grito Le pegas ahí un grito Y Y también lo que se hacía Era la exhalación Después de cada O sea, después de cada golpe En los puncios Eso yo no me acuerdo Pero es de Es que no me acuerdo, tío No me acuerdo A chaleco melo Es hipotazo que coja el chaleco ahora ¿Cuántas cámaras quedan? Muy lista O sea, ahí total notas este Los putos rompimientos Las rompeduras Es de puta madre A mí me daba vergüenza, la verdad Eso al principio Lo voy a dar a acostumbrar A todo el mundo le da vergüenza Empezar a hacer algo Que no ha hecho nunca Estoy en directo, ¿vale? Gracias ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Hace buena, hace buena Me la jugaba mucho Pero bueno Hace buena Hace suerte Mucha suerte he tenido aquí Mira, me acaba de llegar Esto de Razer, gente De Razer Una camarita A tope Grande Razer Grande Bueno, Razer, ¿vale? Para que no La Killo Pro Qué bonito Sí, creo que sí Creo que ha sido Ace Creo que sí Pero fíjate, gente Después de tantísimos años y tal Después de haber visto a mi maestro En plan, ya maquillito y tal Me decía Nunca es tarde para volver, ¿eh? En plan, si lo sé Pero ya es como que ¿Sabes? Son cosas que pasan en la vida Y es así En plan ¿Sabes? Está guay ¿Sabes? En plan Haces algo Porque te encanta Te apasiona tal y cual Lo dejas por lo que sea Y luego ya es como que ¿Para qué volver? En plan, ya tienes ese recurso Y bueno Ya en plan ¿Para qué volver a tal? ¿Para qué? ¿Sabes? A lo mejor para que le cojas manía No sé Algo bonito Dice ¿Qué conviene más? ¿Ir a por bajas o por objetivos? Depende En este caso me convenía Ir más a por Bajas Y te explico el por qué En el momento que yo me he cargado A los dos de la esquina He tenido O sea Yo sabía que había Uno sí o sí que estaba fuera Y otro estaba rapeleando ¿Vale? El que estaba fuera en el balcón Ha sido creo que Kali La he matado En el momento que me he cargado a Kali He tenido que pillar posición ¿Vale? Porque Nadie sabía dónde estaba ¿Sabes? En el momento que me he cargado Al Sledge O no sé si era el Cermate El cuarto ¿Vale? Que me picaba de izquierda a derecha Iba a ir por el otro ¿Por qué? Porque el otro no sabe ni dónde estoy No sabe nada No tiene información ninguna Cuanto menos tiempo Dejes pensar al enemigo Más fácil te va a suponer parte Ya mira Primera semana Gente ¿Y cuándo? En los combates de práctica Mis compañeros gritaban Y me asustaban un poco Porque lo hacían fuerte Claro Dice Ya después me acostumbré a hacerlo también Y tú no lo has dicho tan Gritaban fuerte Y te asustabas Pues eso es lo que se consigue Y lo que se ¿Sabes? Lo que se pretende Con los gritos Gente y cuándo Y bueno En los artes marciales En resumida También te tengo por ejemplo En el gimnasio en sí El tema de musculación y tal Es bueno el tema de gritar Porque Aparte El que haces más fuerza Te inhibes el dolor ¿Sabes? Con los gritos Por eso por ejemplo Cuando las mujeres Paren ¿Vale? Cuando las mujeres Están teniendo al niño tal Lo que hacen es gritar ¿Por qué? Porque así Aliven el dolor Haces más fuerza Inhibes ¿Sabes? Que no se hace No se hace Porque sí Porque yo lo no No Mucho hita esto ¿Vale? Sí, a pegarle donde no era ¿Sabes? Bueno, por aquí Que no me fío De mi puntería La verdad Tengo un poco De potir en el culo Ni se le sube La emoción Yo practicaba Las patadas en el cole Al aire Y me caía A ver al principio Yo creo que es normal O sea Todo Es que no es solo pegar Y que Yo que sé Que tengas buena elasticidad No, no Ya es el tema De que como no te agarra El pie al suelo Te vas al puto suelo ¿Sabes? Igual lo bueno En este punto Deja subir la zona ¿Quién ha muerto? Sledge Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque se puede encargar Mierda Qué timing, tío Tiene que estar todo dentro ya Good job Grande, mi titán Buena partida Qué grande, mi chavales Tómale, perro Hostia, pues esta mierita aquí Hostia, en verdad Esta posición para asegurar la zona Es una puta mierda Para defender Es buena Pero para atacarles Es una pedazo de mierda Bonita partida, tú Hay que aprender nuestra vida Nuestra historia A ver si te cuento Para que sí Bonito ¡Suscríbete al canal!